Hola hola colochitos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a preparar este delicioso champurrado, una receta que preparo casi todos los días para vender y créanme que tiene mucho éxito y se las quiero compartir. Entonces lo primero que vamos a hacer es hervir 3 litros de agua con una raja de canela. Créanme que esta receta queda ideal ahorita que es tiempo de frío, que es invierno, se apetece algo caliente, este champurrado les va a encantar. Entonces ya que estén hirviendo nuestros 3 litros de agua con la canela le vamos a echar 2 litros de leche. Quiero decirle que esta receta también se puede hacer sin leche. Si usted no le quiere echar leche porque no se es intolerante a la lactosa o no le gusta la leche, puede omitirlo sin ningún problema. De hecho en la calle aquí donde yo vivo lo venden sin leche, es de pura agua con chocolate y azúcar. Pero yo les doy la receta así como lo vendo con leche porque créanme que sabe mucho mejor y se vende muy bien y acuérdense que si se vende bastante es porque está bueno. Entonces inténtenlo y verán que no les estoy engañando. La leche tiene que ser leche entera de la marca que ustedes prefieran. Es más si lo quieren hacer con leche deslactosada o leche light lo pueden hacer. Entonces ya que esté hirviendo nuestra leche con nuestra agua vamos a agregar 2 tazas y media de chocolate. Yo estoy ocupando chocolate de la marca de la monjita porque a mí me gusta mucho esa marca. Me siento que me funciona muy bien y yo lo ocupo en polvo porque es más fácil de diluir. No es necesario que lo meta en la licuadora, entonces lo meto así directo. Pero si usted quiere ocupar las tabletas de chocolate lo puede hacer igual sin ningún problema. Igual lo único que tiene que hacer es meñar, meñar, meñar hasta que las tabletas se disuelan. O bien si quiere que sea más rápido lo puede meter a la licuadora. Cualquiera de las dos les sirve. Puede ser tableta, puede ser en polvo, les sirve. Las dos funcionan igual y la marca es la que ustedes más prefieran. Ya que hayamos disuelto bien nuestro chocolate vamos a agarrar nuestra licuadora y vamos a poner medio kilo de masa de maíz. Esta es la que yo estoy ocupando. Masa de maíz. Le vamos a agregar un poco de la misma mezcla del chocolate. Yo lo enfrié un poquito para que no estuviera muy caliente porque se puede romper mi licuadora. Ya me pasó una vez, entonces sí tengo un poquito más de precaución. Vamos a licuar entonces medio kilo de masa con un poco de la misma mezcla del chocolate. Lo vamos a licuar muy bien y después lo vamos a vaciar. Nuestra olla vamos a mover muy bien, muy bien y vamos a hacer constantes con la movida para que no se nos vaya a pegar ya que una vez que agreguemos la masa tiende a pegarse. Entonces hay que mover muy bien hasta que hierva. Ya que hierva nuestro champurrado está listo. Es muy importante que dejemos que hierva para que no tenga ese saborcito a masa cruda. Entonces vamos a menear, a menear, a menear hasta que hierva. Ya que hierva lo apagamos. Se me estaba pasando decirles que yo no le agregué azúcar ya que el chocolate que ocupo ya trae azúcar. Entonces no es necesario que le agregue azúcar porque si le agrego va a quedar súper dulce. Entonces dependiendo del chocolate que ustedes ocupen, lean sus instrucciones y verifiquen si trae azúcar o no. Si trae pues no le agregamos para que no se nos vaya a pasar de dulce. Y si es un chocolate amargo pues si habríamos que agregarle e irle tandeando. Y aproximadamente llevaría una taza de azúcar dependiendo de lo que ustedes coman. Colochitos, cuando ustedes lo apaguen van a sentir que su champurrado no está muy espeso. No le vayan a echar más masa porque si le ponen más masa se le va a espesar muchísimo. Con la cantidad de masa que le pusimos es suficiente. Ya que hayan pasado unos 10 minutitos de que lo hayamos apagado verán como el champurrado empieza a espesar. Entonces si le agregamos más se les va a espesar muchísimo y va a parecer un chile a tole. Entonces únicamente pongámosle medio kilo de masa. Y listo colochitos, nuestro champurrado está listo. Créanme que es una receta muy fácil, muy rápida de preparar. Y créanme que lo podemos disfrutar realmente en cualquier época del año. Pero pues en el tiempo de frío es cuando más se apetece. Y bueno colochitos, espero les haya gustado. Como siempre los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video a ustedes les llegue la notificación. Nos vemos en un siguiente video. Bye.